Saber cómo y cuándo rebalancear nuestro portafolio de inversiones puede llegar a ser incluso más importante que saber cómo construirlo bien inicialmente. Una mala decisión cuando recién empezamos a invertir suele no ser tan costosa, pues aún tenemos poco dinero invertido. Sin embargo, a medida que pasan los años y nuestro portafolio crece, el peso de nuestras decisiones empieza a ser mucho mayor, por lo cual debemos volvernos mucho más cuidadosos con nuestro dinero y nuestras inversiones. Es por eso que en este video y como gestor de patrimonios e inversiones certificado que soy, te daré todas las herramientas que necesitas para saber cómo y cuándo rebalancear tu portafolio como todo un experto, de forma que puedas alcanzar tus objetivos financieros. ¿Es realmente necesario rebalancear el portafolio? Esto suena como una pregunta bastante obvia y la mayoría pensarían que la respuesta es que sí, pero al igual que casi todo en finanzas, no es tan sencillo. John Vogel, por ejemplo, afirmó en múltiples ocasiones que él nunca rebalanceaba sus inversiones y que consideraba que la mayoría de personas no necesitan hacerlo, lo cual son palabras mayores considerando que vienen de John Vogel. Para los que no saben, John Vogel fue el fundador y director ejecutivo del grupo Vanguard, lo que lo convirtió en una de las personas más respetadas del mundo financiero. Sin mencionar que también es el autor de este pequeño libro llamado El pequeño libro para invertir con sentido común, considerado por muchos como una lectura obligatoria para cualquier inversionista. Vogel argumenta que de acuerdo a los datos, un inversionista que no rebalancee su portafolio y pueda soportar un poco de mayor volatilidad, obtendrá mayores resultados en el largo plazo que un inversionista que sí rebalancee su portafolio periódicamente. Y si bien esto suena un poco contraintuitivo, cuando miras los datos históricos y lo piensas a fondo, realmente sí tiene mucho sentido. Sin embargo, y para explicarte por qué, primero debo explicarte que cuando se habla de balancear un portafolio, se debe siempre empezar de lo más general a lo más específico, lo que nos lleva al primer nivel, balance a nivel de tipo de activos. Esto es lo primero que como profesional revisaría si estuviera trabajando con un cliente privado. Recordemos que de acuerdo a las teorías de construcción de portafolio actuales y las prácticas generalmente aceptadas, un buen portafolio debería estar balanceado entre activos de renta fija y renta variable, lo cual usualmente se traduce en una distribución entre bonos y acciones, la cual se define dependiendo del perfil de riesgo de la persona. No voy a profundizar mucho en el tema del perfil de riesgo, porque eso daría para otro video completo, pero en términos generales se suele recomendar a las personas menores tener una mayor proporción de sus inversiones en acciones y a las personas mayores tener una mayor proporción en renta fija, como bonos o certificados de depósito. Esto se debe básicamente a que en el largo plazo, las acciones y en particular las acciones de Estados Unidos han demostrado ser mucho más rentables que la inversión en renta fija, a pesar de también ser mucho más volátiles, lo cual las hace ideales para personas jóvenes que están en proceso de crecer su patrimonio, pero no tan ideales para personas mayores, sobre todo ya en su retiro, que lo que necesitan son ingresos menos volátiles y más predecibles. Esta gráfica basada en los fondos de fecha objetivo de Schwab muestra cómo, de acuerdo a la teoría, debería evolucionar la distribución de un portafolio a nivel de tipo de activos de una persona a medida que ésta envejece. Podemos ver cómo la gráfica sugiere para personas en sus 20s tener una distribución de portafolio de aproximadamente el 98% en acciones y sólo un 2% en bonos y efectivo. Distribución que al llegar a los 70 años se invierte a aproximadamente 40% en acciones y 60% en bonos y efectivo. Esta gráfica sugiere entonces que a medida que envejecemos, sí debemos ir rebalanceando nuestro portafolio, moviendo poco a poco nuestras inversiones en acciones hacia inversiones en renta fija o efectivo. Sin embargo, y habiendo explicado esto, ahora sí puedo explicarte por qué John Vogel dice que esto no tiene mucho sentido. Esta gráfica de aquí muestra cómo ha sido el desempeño histórico de diferentes portafolios de acuerdo a su composición entre bonos y acciones. Lo que vemos básicamente es que a medida que se incrementa la proporción de acciones en un portafolio, se incrementan tanto sus retornos como su volatilidad, siendo así el portafolio compuesto exclusivamente por acciones el más rentable, pero también el más volátil y riesgoso. Y es aquí donde, de acuerdo a la estadística, Vogel argumenta que cuando se rebalancea un portafolio a nivel de tipo de activos, todo lo que se está haciendo es vendiendo el activo más rentable para comprar más del activo menos rentable. Lo cual, por supuesto, perjudica el rendimiento del portafolio en el largo plazo. Pero resulta, y este es un concepto muy importante que a la mayoría de personas les cuesta entender, y es que el objetivo de todo el mundo no es ni tiene por qué ser maximizar retornos y vencer al SP500. Te lo explico con un excelente ejemplo. Piensa en una persona de 64 años a quien llamaremos Pedro. Pedro lleva gran parte de su vida invirtiendo exclusivamente en acciones y ha acumulado un portafolio de 2 millones de dólares, con el cual planea retirarse el próximo año, cuando cumpla 65. Sabe que de acuerdo a la regla del 4%, este portafolio le permitirá vivir el resto de su vida con unos ingresos anuales de 80 mil dólares aproximadamente, con los cuales planea irse a viajar por el mundo y posteriormente regresar a vivir a una hermosa casa en Miami, donde puede disfrutar del mar y un excelente clima durante todo el año. Al reunirse con su asesor financiero, este le sugirió a Pedro que pasara el 50% de su portafolio a bonos y que rotara gran parte de sus acciones, acciones de dividendos. Al terminar la reunión y salir de las oficinas, Pedro se dijo a sí mismo, ¡Qué pérdida de tiempo y dinero! Este sujeto no sabe nada. Es claro que si hago eso, los retornos de mi portafolio bajarán y me convertiré en la burla de todos mis amigos por tener rendimientos inferiores a los del promedio. Por lo cual, Pedro no hizo caso. Con lo que no contaba Pedro, ni nadie en ese momento, es que justo ese año iniciaría una fuerte recesión, la cual haría caer las acciones alrededor de un 50%, muy similar a como ocurrió en el 2008. Para Pedro, esto no fue sorpresa. Llevaba toda la vida invirtiendo y sabía que las caídas son temporales y que todo lo que tenía que hacer era seguir invirtiendo con disciplina aprovechando la caída. Sin embargo, Pedro llegó a los 65. Su empleador lo felicitó, le dio las gracias por sus años de servicio y le deseó suerte en su retiro. Pedro se había quedado sin trabajo, encontrándose en una terrible situación ahora. Sin salario, ¿cómo iba a aprovechar la caída para seguir invirtiendo? Peor aún, sin salario, ¿cómo iba a vivir? Tenía que retirar de sus inversiones. El problema es que esas inversiones de 2 millones de dólares ahora eran de solo 1 millón, las cuales, de acuerdo a la regla del 4%, le darían para vivir con 40 mil dólares al año. Sí, 40 mil dólares al año no son un desastre, pero hasta ahí llegaron los sueños de Pedro de viajar por el mundo e irse a vivir a Miami, donde los costos de vida para una persona son de aproximadamente 62 mil 800 dólares al año. Fue entonces cuando Pedro aprendió de la peor manera posible que de nada sirve tratar de llegar a la tumba con una medalla que diga venció al SP500 mientras vivía, y que es más importante planificar adecuadamente para cumplir en vida los sueños y objetivos de cada uno. Años después, el mercado se recuperó como siempre lo hace, pero ya era tarde. Dado que Pedro tuvo que retirar dinero para poder vivir y que tuvo que hacerlo justo cuando las acciones estaban baratas, aún después de la recuperación, Pedro nunca volvió a tener esos 2 millones de dólares que años atrás le hubieran permitido cumplir sus sueños. ¿Ves? Invertir sabiamente no se trata siempre de maximizar retornos. Hay etapas de nuestra vida donde debemos priorizar la creación de riqueza y etapas donde es más responsable priorizar la preservación de esa riqueza. Por lo cual, sí, sí es importante que rebalanceemos periódicamente nuestros portafolios, adaptándolos a nuestros cambiantes perfiles de riesgo, especialmente a medida que nos acercamos a nuestro retiro. Entendiendo que el propósito de esto nuevamente no es maximizar retornos, sino administrar el riesgo. ¿Cada cuánto debemos rebalancear nuestro portafolio? Esta pregunta es fácil de responder. De acuerdo a un muy completo estudio estadístico realizado por Vanguard, la periodicidad ideal para rebalancear un portafolio es de un año, con un umbral del 1%. En resumen, el estudio encontró que cuando se rebalancea el portafolio más de una vez al año, los costos de hacer esto son más elevados que los beneficios obtenidos, siendo el rebalancear de forma diaria la peor opción de todas, básicamente porque ofrece pocos beneficios, pero incurre en grandes costos. Algo curioso que se puede ver también en el mismo estudio es que rebalancear cada dos o dos años y medio produce resultados muy similares ajustados al riesgo. Aún así, hacerlo de forma anual sigue siendo el punto óptimo. Y pues bueno, rebalancear el portafolio una vez al año no es tan difícil, por lo cual considero que es lo más recomendable para la mayoría. ¿Cómo hacer el rebalanceo del portafolio? Acabo de mencionar que rebalancear de forma anual era lo óptimo, pero también mencioné que había que hacerlo con un umbral del 1%. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que rebalanceamos sólo si la composición de nuestro portafolio se ha desviado más de un 1% de la composición deseada. Por ejemplo, imaginemos que queremos tener nuestro portafolio distribuido, 60% en acciones y 40% en bonos. Un umbral del 1% lo que quiere decir es que si al final del año la composición del portafolio se ha movido, por ejemplo, a un 61% acciones y 39% bonos, entonces debemos rebalancear. Pero que si sólo se ha movido a un 60.5% en acciones y 39.5% en bonos, entonces no hay necesidad de hacerlo. Pero recordemos esto siempre de forma anual. Es decir, no es cada que la distribución se mueva más allá de este 1%. Una vez al año, revisamos si se ha movido más del 1% y ajustamos. Recordemos que como veíamos antes, si hacemos este ejercicio más de una vez al año, los costos son más altos que los beneficios obtenidos. Aún así, y si volvemos a ver la gráfica, podemos ver que los beneficios de utilizar un umbral del 1% y hasta un 5% son prácticamente iguales. Incluso hasta un 7% no está nada mal. Así que si quieres utilizar un umbral o rango, llamémoslo también, del 5%, no está nada mal. Puedes hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Si tienes un portafolio sencillo a base de ETFs, es súper fácil. Volviendo al ejemplo anterior de un portafolio 60-40, si empiezas el año con un 60% de tu portafolio en un ETF como el BTI, que tiene todas las acciones de Estados Unidos, y el 40% en un ETF como el BNDW, que tiene todos los bonos del mundo, y ese año la porción de acciones tiene un desempeño mucho mejor que la de los bonos, puede que te encuentres que al final del año, el BTI, es decir, la porción de acciones de tu portafolio, se haya incrementado de un 60% a un 70%. Pues bueno, vende 10% de esta porción y utiliza ese 10% para comprar más del BNDW. Sencillo. Aunque esto se empieza a complicar bastante más si tienes un portafolio más complejo, como por ejemplo uno construido con acciones individuales, para lo cual debemos pasar a revisar el siguiente nivel, balance a nivel de sectores. Como dije antes, cuando hablamos de balancear un portafolio, debemos empezar desde lo más general hasta lo más particular. Ya nos aseguramos que nuestro balance entre renta fija y renta variable esté bien. Ahora debemos enfocarnos en la parte de acciones. Nuevamente, y esta aclaración es importante, si en esta parte de acciones tienes solamente un ETF tipo core o núcleo, como por ejemplo el BOO que replica el SP500 o el BTI que tiene todas las acciones de Estados Unidos, entonces no tienes por qué preocuparte por esto. Estos ETFs tipo core o núcleo de por sí ya están muy bien balanceados y muy bien diversificados. Pero si tienes acciones individuales, satélites o ETFs muy específicos, como por ejemplo un ETF de semiconductores o cualquier otro ETF muy especializado, pues bueno, ahí sí debemos revisar que el portafolio esté bien balanceado en diferentes sectores de la economía. Un error muy común que veo es el poner demasiado peso del portafolio en un solo sector. Por ejemplo, en las clases gratis y en vivo que doy los domingos, he notado que la mayoría de personas suelen tener demasiadas acciones de tecnología. Incluso las personas que siguen un modelo Core Satellite, que a pesar de tener de por sí bastante tecnología en el núcleo, utilizan los satélites para comprar aún más tecnología. Te estarás preguntando, ¿y qué tiene de malo? ¿No son esas acciones las mejores? Bueno, aprendamos un poco del pasado. En la década de 1990, las acciones de tecnología eran lo mejor y todos estaban felices con ellas hasta que estalló la burbuja.com y estas acciones cayeron alrededor de un 82%, casi el doble de lo que cayó el mercado general medido por el S&P 500. Exactamente lo mismo que le pasó a quienes estaban invertidos fuertemente en acciones relacionadas al sector inmobiliario cuando llegó la recesión del 2008. La lección aquí no es que no debamos tener acciones de tecnología o no debamos tener acciones inmobiliarias. La lección es que es muy riesgoso tener demasiado de un solo sector, sea cual sea ese sector. Muchas personas, por ejemplo, piensan que solo por el hecho de tener 100 acciones en su portafolio significa que están bien diversificadas, pero realmente de nada sirve tener 100, 200 o 500 acciones si todas son del mismo sector, porque estas suelen estar muy correlacionadas entre sí. Por correlacionadas, quiero decir que cuando una cae, todas caen. Además, también hay que derrumbar ese mito de que solo se pueden encontrar buenas acciones en el sector tecnológico. Acciones de empresas como Celsius, Builders First Source, Chipotle y Eli Lilly son solo algunos ejemplos de acciones no tecnológicas que en los últimos años han opacado el desempeño de acciones de empresas como Apple, Microsoft, Google y Meta. De hecho, si vemos esta lista de las 20 acciones más rentables en los últimos 5 años, podemos notar que solo 5 de ellas son de empresas de tecnología. Al punto al que quiero llegar es que debemos derrumbar ese mito de que solo podemos obtener excelentes retornos invirtiendo en tecnología. Así que como dije antes, no hay excusa para tener un portafolio concentrado exclusivamente en este sector o en un único sector en general. Es recomendable diversificar. A eso se le llama gestionar el riesgo, y es lo que todo gran inversionista hace. ¿Sobre cuánto peso deberíamos tener en cada sector? Bueno, eso sí es un poco difícil de responder porque va a depender de las visiones particulares de cada inversionista. Aunque si quieres tener una especie de referencia o punto de partida, puedes revisar la distribución a nivel de sectores del SP500, la cual te estoy mostrando en pantalla. No es que tu portafolio deba estar distribuido igual que el SP500. Es más que si no sabes por dónde empezar o cómo distribuirlo, pues bueno, este es un buen punto de partida. Que al menos te ayudará a garantizar que los resultados y la volatilidad de tu portafolio no se alejará mucho en la del mercado en general. ¿Sobre cuándo rebalancear a nivel de sectores? Bueno, al igual que veíamos antes, podemos hacer esto una vez al año con un umbral de entre el 1 y el 5%. Lo que nos lleva al punto que tal vez la mayoría de ustedes estaban esperando. Balance a nivel de acciones individuales. Primero que nada, quiero felicitarte por llegar a esta parte del video. Eso significa que estás comprometido con tu educación y que estás disfrutando y aprendiendo del video. Por lo cual, te agradezco que le des like y te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Eso me ayuda a seguir creciendo y combatiendo a los vendedores de humo que tanto abundan en las redes. Balancear a nivel de acciones individuales es de lo más difícil que hay cuando estamos hablando de construcción de portafolios. Pues no existe una regla general que diga algo así como cuando una acción sube X% debemos venderla o cuando una acción cae X% debemos comprarla. De hecho, hay muchas personas que siguen reglas de este estilo y bueno, es un grave error. Vender las acciones que más han subido para comprar de las acciones que más han caído es lo que famosamente se conoce en Wall Street como cortar las flores para regar las malas hierbas. Si bien hay excepciones a la regla en términos generales y sobre todo en el largo plazo, cuando las acciones de una empresa han subido es porque se trata de una buena empresa. Y cuando sus acciones han venido cayendo es porque se trata de una no tan buena empresa. Nuevamente, hay excepciones y ya hablaremos de esto más adelante. En este punto, me gusta recordarle a las personas que lo mejor que pueda ser un inversionista es tener mentalidad de dueño de empresa porque eso es lo que realmente somos cuando adquirimos acciones de una compañía. Ahora, pensemos en famosos dueños de empresas. Uno no ve a Mark Zuckerberg diciendo mis acciones de meta han subido mucho las venderé para comprar acciones de Snapchat. Ni a Tim Cook diciendo mis acciones de Apple están como caritas las venderé para comprar acciones de Nokia. ¿Entiendes mi punto? Lo mismo pasa cuando hablamos de grandes inversionistas. Warren Buffett empezó a comprar acciones de Coca-Cola en 1988 y a pesar de que éstas han crecido más de un 2,400%, lo vemos con pocas ganas de venderlas. Y mucho menos porque han subido mucho. Esa mentalidad de vender una acción solo porque ha subido mucho es lo que hizo que cientos de personas que invirtieron en Google en el 2008 vendieran sus acciones en el 2010 solo porque éstas habían crecido un 126% en menos de dos años, perdiéndose así el 926% adicional que ha crecido desde entonces. No quieres ser una de esas personas. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, como he dicho en varios videos y en varias clases, la clave es que nuestras decisiones como inversionistas, ya sea de compra o venta, nunca deben venir exclusivamente de lo que haga el precio de una acción, sino de lo que esté pasando con los fundamentales de la empresa. Piénsalo de esta forma. Imagina que compraste acciones de Google en enero del 2018 cuando éstas tenían un valor de 60 dólares por acción. A hoy, esas acciones han subido a un valor de 159 dólares. Es decir, han crecido 2.65 veces su precio. Pero resulta que las utilidades anuales de Google en el 2018 eran de 12 mil millones de dólares y hoy en día son de 73 mil millones. Es decir, sus utilidades se han incrementado por 6. ¿Ves lo mismo que estoy viendo yo? El precio de las acciones de Google se ha multiplicado por 2.6, pero sus utilidades se han multiplicado por 6. Comparativamente hablando, están más baratas que cuando las compraste en el 2018. Algo que podemos confirmar revisando el PI y ratio de Google. Que en enero del 2018 estaba alrededor de 66 y hoy en día está alrededor de 26. Este es un claro ejemplo de una acción que yo no vendería solo porque su precio ha subido mucho. Y esto es importante. La razón es porque el crecimiento de la acción ha estado justificado por el crecimiento real de la empresa. Pero, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si el precio de las acciones se hubiera incrementado en un por 10, pero las utilidades solo en un por 2? Llevando así el PI y ratio de Google a un valor de, no sé, 300. Bueno, eso desde mi punto de vista sí habría significado una desconexión entre el precio de la acción y el valor de la empresa. En cuyo caso probablemente sí consideraría vender o recortar una parte de mi posición dependiendo de qué tan grande fuera la desconexión. Esta clase de desconexiones suenan ilógicas, pero son mucho más comunes de lo que uno cree. Por ejemplo, GameStop es una empresa que pasó de tener pérdidas de 215 millones de dólares en el 2020 a pérdidas de 381 millones de dólares en el 2021. Pero vio el precio de su acción dispararse más de un 5,000%. Solo porque a un grupo de Reddit se le ocurrió que así debía ser. Si yo hubiera tenido acciones de esa empresa, habría aprovechado esta desconexión u oportunidad para vender. Ahora, esta misma lógica aplica a las acciones de nuestro portafolio que han caído. No vamos a comprar más acciones de una empresa solo porque estas hayan caído, a menos que nuevamente esa caída represente una desconexión entre el precio de las acciones y el valor de la empresa. Un ejemplo real y reciente. En el 2022, las acciones de Meta cayeron un 76%, básicamente producto de la fuerte competencia de TikTok, lo que hizo que sus acciones pasaran de su PI y Ratio normal de alrededor de 26 a un PI y Ratio de solo 9. ¿Habían bajado las utilidades de Meta por esa época? Sí, de hecho, sí habían bajado un poco, pero no en la proporción que lo había hecho el precio de su acción. Esto para mí fue una clara oportunidad de comprar una excelente empresa a unos excelentes precios. Algo que les puedo confirmar que hice con la imagen que les estoy mostrando en pantalla, donde pueden ver que aproveché ese año para comprar 4,000 dólares adicionales en acciones de Meta, las cuales a hoy ya tienen un valor de 10,800. Nuevamente, yo aproveché ese año para comprar acciones de Meta no solo porque el precio de sus acciones había caído, sino porque esa caída tan grande no correspondía a la realidad de la empresa. Aquí la lección importante es que cuando queremos rebalancear nuestro portafolio a nivel de acciones individuales, a diferencia de cuando lo hacemos a nivel de tipo de activos o sectores, no hay un set de reglas que diga que debemos hacerlo de forma mensual o anual o con un umbral del 1 o del 5%. Realmente, la única forma correcta de hacerlo es entendiendo nuestras acciones como un negocio real y analizando si su precio es una representación real del valor de dicho negocio o si existe una desconexión que podamos utilizar para vender y tomar ganancias o comprar e incrementar nuestras participaciones. De la teoría a la práctica. Esta parte es importante y es de esas cosas que solo alguien que haya recorrido el camino a las inversiones les puede hablar. Esto no lo van a encontrar ni en ningún curso ni en ningún libro. Como siempre digo, una cosa es administrar un fondo de inversiones o un portafolio con un millón de dólares y otra muy diferente es administrar nuestros portafolios cuando recién estamos empezando a invertir. Todo lo que hemos visto es excelente teoría y estoy seguro que has aprendido muchísimo con esto. Pero la verdad es que en la práctica y hablando desde la experiencia, el rebalanceo de nuestro portafolio se ve un poco diferente cuando recién lo estamos construyendo. ¿Por qué? Porque en las etapas iniciales cuando nuestros portafolios todavía son pequeños y estamos invirtiendo de forma mensual, no tenemos que vender una parte del portafolio para balancear otra parte. Eso es algo que podemos ir haciendo con nuestras inversiones mensuales. Me explico. Imaginemos una persona que invierte de a 200 dólares al mes y que después de unos meses ya ha llegado a sus primeros mil dólares. Para hacer las cosas sencillas, imaginemos que esta persona quiera una distribución entre acciones y bonos del 80 a 20. Es decir, que debería tener 800 en acciones y 200 en bonos. Pero dado que las acciones han crecido mucho más, ahora su portafolio se ve 90 a 10. Es decir, 900 en acciones y 100 en bonos. Pues no pasa nada. No tiene que vender sus acciones para comprar bonos. Simplemente puede con su siguiente depósito de 200 poner 60 en acciones y 140 en bonos. Y listo, ha recuperado la distribución deseada de 80 a 20 que quería. Lo que quiero decir nuevamente es que podemos utilizar nuestros depósitos mensuales para ir balanceando nuestro portafolio de acuerdo a la distribución deseada. Algo que resulta súper sencillo para personas que tienen portafolios sencillos compuestos por solo uno o un par de ETFs como el BOO, el BTI o el BNEW que no tienen que preocuparse por balancear a nivel de sectores o acciones individuales. Pero, para quienes quieren balancear a nivel de acciones individuales y aquí aprovecho para responder una pregunta que me hacen mucho. Juan, ¿cuando invierto mensualmente ¿debo hacerlo siempre en las mismas acciones o en los mismos ETFs? La respuesta es no. No necesariamente. Imaginemos que has venido comprando acciones de meta durante el 2022 y el 2023 dado que se tratan de acciones de una buena empresa y estaban a un buen precio. Pero ahora en el 2024 y dado que han subido bastante de precio te das cuenta que estas ahora tienen un gran peso en tu portafolio y que no están tan baratas como antes ahora con un PID alrededor de los 35. Pues al igual que Zuckerberg tienes mentalidad de empresario y de largo plazo. Y sabes que no tiene mucho sentido vender acciones de una excelente empresa que conseguiste un excelente precio y en la cual todavía ves mucho potencial. Pero igualmente no te sientes tan cómodo comprando más acciones de esta empresa dado que ya tienes bastante ellas en tu portafolio y que como veíamos ya no están tan baratas como antes. Sencillo, empieza entonces a comprar acciones de otra excelente empresa pero que se encuentre a mejores precios. Por ejemplo, y esto no es una recomendación de inversión, es un ejemplo acciones de Apple. Otra empresa que estoy seguro la mayoría ya podemos estar de acuerdo es una excelente empresa pero que actualmente con un PI ratio de 27 se encuentra un poco más económica que meta. O si sientes que ya tienes mucha tecnología en tu portafolio entonces puedes considerar acciones de otra empresa como por ejemplo nuevamente un ejemplo en una recomendación de inversión de H&I una empresa de construcción que también se ve como una buena empresa y que actualmente tiene un PI ratio de tan solo 10. Nuevamente estas no son recomendaciones de inversión pero quería utilizar ejemplos reales para ilustrar que a medida que vamos construyendo nuestro portafolio podemos usar nuestros depósitos mensuales para ir balanceando naturalmente siempre buscando acciones de buenas empresas a buenos precios. Alguna vez hablaba de esto con alguien pero a medida que yo iba construyendo mi portafolio de cierta forma sentía que yo no iba construyendo el portafolio con las acciones que quería sino con las acciones que el mercado me iba presentando como buenas oportunidades de inversión. Una valiosa lección que aprendí en mi época de trader y que les comparto aquí como un bonus es ningún trader puede crear oportunidades en el mercado el trabajo de un buen trader es estar atento a las oportunidades que te da el mercado y solo entonces tomarlas. Como inversionista siento que de cierta forma nos pasa lo mismo y entiendo muy bien a Warren Buffett cuando en una entrevista decía que por supuesto estaba feliz que sus acciones de Apple hubieran subido tanto pero que a la vez también de cierta forma se sentía triste porque esto significaba que no podía seguir comprando más de este excelente negocio. ¿Cómo encontrar acciones de buenas empresas a buenos precios? Esta es una excelente pregunta que te respondo en detalle en este excelente video titulado ¿Cómo encontrar las mejores acciones para invertir paso a paso? Un video donde te muestro cómo utilizando una herramienta gratuita logro filtrar entre miles de compañías acciones de buenas empresas a buenos precios. Si te ha gustado este video estoy seguro que este te encantará y bueno también es mucho más corto por lo cual si ya llegaste hasta aquí no dejes de verlo te espero ahí.